Ah, 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 ah Ese humo que te hace mal Deja de fumar Ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mafo que no me fue así Gallando con la gana de que te esta aquí Recuerdo tus palabras que me decías deja Me gustan los unzones Pon la pena pa' delante Somos Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mafo que no me fue así Gallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mafo que no me fue así Gallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías deja De fumar Ese humo que te hace mal Deja De fumar Ese humo que te hace mal Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mafo que no me fue así Gallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mafo que no me fue así Gallando con la gana de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías deja Rompiendo tarima DJ y calzo DJ Luciano Antileo El capo de Comodoro Rivadavia You Este es el capitulo del mafo Él te hace mal Tampoco de Comodoro Tampoco de Comodoro Éxito Él te hace mal